Ella me persigue a donde quiera que yo voy Con su amiga se vuelve como loca cuando escucha mi canción Su favorita Ella me persigue a donde quiera que yo voy Con su amiga se vuelve como loca cuando escucha mi canción Ella es la intensa, donde quiera ella me encuentra En todos los eventos es la primera que se sienta Ella es la intensa, porque siempre a mi me piensa Y tanto en sí, sí es que va a tener su recompensa Ella es la intensa, donde quiera ella me encuentra En todos los eventos es la primera que se sienta Ella es la intensa, porque siempre a mi me piensa Y tanto en sí, sí es que va a tener su recompensa Yo me levanto y tengo 40 llamas perdidas No se cansa de estar insistiendo todo el día Se sabe claro el Digo y el Movistar Y cuando le contesto hago que se le va la señal Me describe y me pones esta doce en el Whatsapp Tiene foto miata en su celular Sabe cosas que yo ni me acuerdo Y cuidado, que yo le copio en cualquier momento Tu ya me estas cansando con esa joda Pero señora, tu ya me tienes mamado Con esa lora, a toda hora Tu ya me estas cansando con esa joda Pero señora, tu ya me tienes mamado Con esa lora, a toda hora Ella en la intensa, donde quiera ya me encuentra En todos los eventos la primera que se sienta Ella en la intensa, porque siempre a mi me piensa Y cuanto va a insistir que va a tener su recompensa Si tu tal vez me pudieras entender Que yo no te puedo ver cada vez que tu quieras Aunque estés soltera Cero amor y compromiso Eso es lo que yo te digo Cero amor y compromiso Yo te insisto Cero amor y compromiso Eso es lo que yo te digo Cero amor y compromiso Yo te insisto Yo te insisto Ella me persigue a donde quiera que yo voy Con su amiga Se vuelve como loca cuando escucha mi canción Su favorita Ella me persigue a donde quiera que yo voy Con su amiga Se vuelve como loca cuando escucha mi canción Su favorita Yo soy Tato Del Real One El producer El frec El señor de la melodía Melódico music Haciendo mucha music Tevi El de la lírica cabrona La intensa Tato Del Real One Melódico music Ha El de la món